Contrario a lo que se pensaba esta mañana de lo que pudiera ocurrir en Morales con la convocatoria del Fresides, poca gente acudió a la movilización organizada por este frente para protestar en contra de la inconclusa y paralizada obra de encauzamiento de la quebrada Morarca, denotando así que a la población poco o nada le interesa los problemas sociales que atañen al distrito. Consciente de esta situación, Genaro Peso Ramírez, vecino del sector San Marcelo y vicepresidente del Fresides Morales, lamentó esta situación y criticó duramente a los pobladores, llamándolos conformistas y que no quieren darse un tiempo para atender los problemas de la población. Sí, de verdad hay que ser conscientes para poder hacer este tipo de trabajo de amigos y hay que darse tiempo, de verdad. Hay muchas personas que no son conscientes, solamente son personas conformistas, que solamente ese es el problema desde el inicio que el alcalde les ha ido a engañar, hay yendo casa por casa diciendo que se va a hacer una buena obra y todo lo demás y se han creído y ahora ven todo lo contrario. Lamentablemente esta obra que se estaba ejecutando posiblemente no termine. Entonces los pobladores están conscientes de todo esto, pero nadie quiere dar su tiempo para poder venir a hacer reclamar sus derechos. Es más, nosotros tenemos en Morales, tenemos varios profesionales amigos, tenemos ingenieros, abogados, arquitectos y todo lo demás. Pero sin embargo, ninguno de los profesionales puede darse un tiempo en beneficio de la población. Ese es el problema. O sea, solamente piensan en sus beneficios personales, en su beneficio económico, pero no piensan en el beneficio del pueblo. Por lo menos, si lo que sí has estudiado, por lo menos comparte algo con lo que es la población. Por lo menos demuestra lo que eres. Eso es lo que más o menos nosotros pedimos. Sin embargo, acá nadie, ninguno de nuestros profesionales se pronuncia como para decir, Genaro, ya hay que darte la mano, o Genaro, en qué te puedo apoyar, o Genaro, así más o menos. Nosotros no. Morales está totalmente quedado. Morales es, sus habitantes de Morales son recontraquedados y son muy conformitas y hay que decirles bien claros en esto. Peso Ramírez señaló que cada vez que convocan una reunión para tratar los problemas del distrito, los vecinos señalan que no tienen tiempo. Sin embargo, después se queja de que no hay obras en el distrito y que la autoridad de DIL no hace nada al respecto. Cuando se les cita a una sesión, simplemente dicen que no tienen tiempo. Lamentablemente es el agente de Morales. Por eso es que estamos donde estamos. Estamos en una cochinada, estamos con unas autoridades pésimas, estamos en una plaza, mira, ridículo. Su gente, una desgracia. Por eso es que, y encima se quejan todavía. ¿Por qué? Porque simplemente no dan su granito de arena. Ese es el problema de nosotros como moralinos. Pero nosotros estamos ya para cambiarlos. Ya nosotros ya estamos para empezar a trabajar con ellos y empezar a voltear la moneda y decirles que estas cosas no son así. Y no lo estamos haciendo por política. Lo estamos invitando a todos, incluyendo a los políticos. Porque ellos no pueden ser ajenos a esta problemática. Porque ellos cuando entran a la siguiente gestión, ellos también deben demostrar lo que han hecho. Porque si nosotros le damos la espalda a todos los políticos, lamentablemente esto se va a quedar así, de fácil, se va a irse. Ese es el problema, amigo, de acá, de nuestro distrito de Morales. En tanto, contó que hace poco recibieron la documentación solicitada a la municipalidad sobre la paralizada obra de Amor Arca después de 36 días, por lo que han solicitado una audiencia pública lo más pronto posible. Con respecto a la documentación de la... recién el día 4 no se han entregado el documento. El día 4 después de 36 días que nosotros hemos pedido por ley de transparencia. Hemos pedido y lamentablemente después de la fecha no se han entregado. Definitivamente hemos tenido que recibir. Pero inmediatamente hemos hecho ingresar el documento para pedir una audiencia pública. Pero lamentablemente nuestro señor alcalde no está presente. Bueno, nosotros ya no tenemos alcalde. Ya no podemos decir que tenemos alcalde. El señor que está representando a la municipalidad no se hace presente. Lamentablemente no tenemos ninguna autoridad, ni funcionario, ni los regidores no están presentes. Entonces, ¿cómo crees que Morales va a marcharse en esta situación? Definitivamente no tiene pie ni cabeza esta ciudad para poder mejorar en lo que es la situación. Ahora los demás políticos, no sé qué será. Vamos a convocar también a los políticos para que hagan su proyecto, para que puedan exponer sus proyectos ante la comunidad y ver con qué tipo de alcalde vamos a estar para la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!